Las personas lindas por fuera suelen ser asquerosas por dentro ¿Quién le dijo? Eso no es verdad ¿Quién dijo Silvia? Qué fuerte esta declaración Las personas lindas por fuera suelen ser asquerosas por dentro O sea que los buenos son siempre los buenos ¿Qué dicen eso del ubercho? Sacá, sacá, sacá Capricornio ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Dale pues Silvia Capricornio No somos de esos No, pero podría ser ¿Quién dijo Universo? La pisciana ¿Qué pasó? Debe tener un punto Reconocido Personas muy lindas Que tenían muy buena presencia Pero no tenían muy buenas actitudes Muteada Hasta el próximo programa Y bueno Pisi Entonces vos que opinas querido No, yo no opino lo mismo Pero no lo puedo defender ¿Por qué? Porque no, porque no opino lo mismo Yo tengo muchos amigues Para mí la belleza es algo más interior que exterior Y para mí lo que importa es lo que tenés adentro Capaz que su subconsciente le juega una mala pasada Y le hace creer cosas que no son Pueden ser malas experiencias también Bueno